Una niña de 6 años murió a causa del terremoto de magnitud 6,8 que sacudió este domingo la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, región en la que se han producido varios sismos con víctimas mortales en los últimos meses. De acuerdo a la información oficial, la menor de la población de Matanao no pudo salir de su casa que se derrumbó. Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, la magnitud de este terremoto fue de 6,9. El movimiento telúrico fue seguido aproximadamente 20 minutos después por otro cercano de magnitud 5. Las redes sociales están repletas este domingo de videos de edificios temblando como consecuencia de las réplicas. La última semana de octubre, 21 personas murieron y 432 resultaron heridas en Mindanao como consecuencia de dos temblores. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región que acumula alrededor del 90% de la actividad sísmica y volcánica del mundo y que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.